Desalentado Es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia Eras un puro buscador de placer Esa que no sabe Cuando al fin la luz te llame Abandonas tu palpita El mundo duele con mis alas volar hacia ti El corazón duerme ahora Tú ya te vas y dejas solo aquí En memoria Grabados del ayer Que te recuerdan que algún día fuiste Solo uno más de los que están aquí Los prisioneros de la vida Cuando al fin la luz te llama Abandonas tu palpita Te asimilas con el viento Que te llevo Nacimiento Cuando vuelo con mis alas volar hacia ti Cuando quede Mi memoria Ya 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 Música Cuando vuele con mis alas volaré ansia de ti Este que viene ahora es uno de los temas que más me gusta a mí de Soda y lo tocamos bastante poco Es de signos Se llama En Camino En Camino En Camino Están cayendo en tus ojos Un auto en el vacío y la niebla otra vez Un rumor debajo de la piel Casi sin querer Estamos en Camino Entre los espejos Música 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 A enseñarte a bailarlo, la mujer es por delante, y los hombres por atrás. Agarra tu pareja por la cintura, muévete mamita con sabrosura, que ahora vamos a empezar apretadito, apretadito. A mí me gusta bailar apretadito, mamá. Apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito, papá. Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito, mamá. Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito, papá. Para empezar, si quieres gozar, saca a tu pareja y te pones a bailar. Ella por delante y tú por detrás, y por la cintura la tenés que agarrar. Muévete pa' delante, muévete pa' atrás, un poco pa' la derecha, pa' la izquierda. Muévete pa' delante, muévete pa' atrás, un poco pa' la derecha, pa' la izquierda. Teneao, teneao, es sabrosito bailar apretadito, pero... Teneao, teneao, es sabrosito bailar apretadito. Ahora mueve tu cadera como tú quieras, mueve tu cadera que yo quiero gozar. Mueve tu cadera como tú quieras, mueve tu cadera que yo quiero gozar. Así, 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 mamita me gusta a mí. Así, 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 papito me gusta a mí. Así, 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 mamita me gusta a mí. Así, 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 papito me gusta a mí. Te gustó, te gustó, el apretadito. Te gustó, te gustó, suavecito. Te gustó, te gustó, el apretadito. Te gustó, te gustó, toda la gente bailando. Apretaíto, apretadito, a tu mamita le gusta bailar apretado. Apretaíto, apretadito, a tu papito le gusta bailar apretado. Apretaíto, apretadito, a todo el mundo le gusta bailar apretado. Apretaíto, apretadito, a todo el mundo le gusta bailar apretado. Tienes y nenas, bailando apretado. Grandes y chicos, bailando apretado. Y acá todo el mundo, bailando apretado. Y tú y yo, bailando apretado. Así, 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 mamita me gusta a mí. Así, 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 papito me gusta. Te gustó, te gustó, el apretadito. Te gustó, te gustó, de suavecito. Te gustó, te gustó, el apretadito. Te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó. Gracias.